he llegado en la calle en la que vamos a rodar que es la calle siempre y estoy muy triste porque mira se me ha roto el bolso cuando salga de rodaje quiere ir a arreglarlo por favor tú eres carita de dormida si dormí en el coche y es que cuando puedo yo aprovecho yo para qué perder tiempo estaba borrachita ahora si tienen mocos qué rico como te animas aquí pablo me pregunto que habrá algo para comer tengo mucha hambre tiene nada todo de roja digo que apetece comer aquí en el jardín me voy a poner un cafetito vale chicas no 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 yo voy a la ponte Pues los inventos de Martina Esta sí Yo quería dinero para un Pobre Yo tengo que hacer ¿Ponerme seria o qué? Sí, claro La interpretación de la rejuana Ah, eso es La interpretación de la rejuana Que bella Bueno, el problema de la Pero ya te sabes que me he reído ¿Qué estás haciendo, Carlos? La bolsa ¿Estás mirando la bolsa? Sí ¿Cuántos años tiene, Carlos? Nueve Bueno, pues apreciar que Carlos No es un niño normal Mirándose la bolsa con nueve años Pero bueno, está muy concentrado No sé si dejarlo o interrumpirlo Está claro que no hay que invertir en BBVA ¿No hay que invertir dónde, Carlos? En BBVA Ya sabéis No hay que invertir ahí Silencio, por favor A ver, espera que haga un video Momento que voy a poner el vasito Para pasar el vasito Ahí se monté en todas las cámaras ¿Te miras donde Martín? No, no A mí no A donde tú quieras No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos Tan rápidamente llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía Que no acaba Intento Intento ¡Otra, otra, 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 otra! Es frío Pero en igual que el otro día Bueno, yo el otro día que estaba por la noche Y todavía ahí fíjame Y llevaba un fíjame aquí Por favor ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Para, fuera! ¡Entramos! ¿Cómo lo ha hecho? De 10 euros La última escena está ¿Ahora? Aquí está Gracias a ella Ahora está callada ¿Ahora? Está pesada, ¿eh? Sí Pero bueno Tu de 10 euros Bueno, ya he terminado Esta escena Yo creo que todavía me queda una más Creo que los niños se van Y yo tengo una más Pero no estoy muy segura De lo que tengo que hacer ahora Yo creo que Vos terminabas a las 4 de la mañana, creo ¿Ah, sí? A las 4 de la mañana De terminar el rodaje ¿Te has quedado con ganas de saber cómo continúa la historia? ¿A que sí? Sí Sí, como mañana, ¿eh? Sí, sí Bueno Con una bandeta Con una bandeta Con una bandeta Que es que tenía la mano de retorno Ah Y luego encima Santiago me decía Más estrés, más estrés Más estrés, más estrés Más estrés Estoy reventado, dime Ahora se la está teniendo la bolsa, Carlos ¿Qué bolsa? ¿La bolsa? ¿Te sientas en el sofá? ¿Ves la bolsa? ¿Te toma un café negro? ¿Es de peso? Yo necesito un café Laura, yo voy después Yo voy después No lo puedo creer Laura, yo pensaba que yo era tu favorita Yo soy la mayor Yo tengo más derechos Los mayores siempre tienen más derechos Los mayores tienen más derechos Vamos a sentarse el verano y calladitas ¿Qué haces? ¿Cómo va? Amigo, ¿no? Amigo, la mandateta ¿Qué haces? Amigo ¿Qué guapa, Sirena? ¿Dónde la pava? ¿Qué pava? ¡Qué pava! ¡Qué pivo, güey! ¡Ay, qué pava! ¡Qué pava! Ella con su bolso De Chanel Para el colegio ¿De Chanel? ¿Es de Chanel? No, no es de Chanel, ¿no? Es de chino, que es lo mismo No, no sé de qué marca es Pero es de mi madre Se lo ha robado Pero pisa, mira ¡Cógenlo! ¡Uy! ¿Pero qué tienes aquí? Lo pongo a mi todo En el colegio En clase ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya os vais? Sí, ay, qué chulo A ver Mira, aquí estás tú ¡Qué fea! No digas eso No digas eso Que va a pensar la gente que eres fea Y no, pero eres guapa Por dentro y por fuera Bueno, adiós con mi gente ¡Venga, hasta mañana! ¡Chao! ¡Nos vemos mañana! Y sentía tus besos por una pantalla Sentía tus abrazos a kilómetros de distancia Mujer, sin conocerte extrañé Y te encontré Lejos de mi cama Cerca de mi mente De ti me enamoré Lejos de mi cama